Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos en la carretera que conduce desde la Hachadura hasta Kilo 5 y luego estaremos viajando hasta el centro comercial El Encuentro Acajutla para poder disfrutar de la mejor comida china de esa cadena. ¿Qué cadena es Don Danielito? Chaynawook. Chaynawook. Bueno, vamos a hacer propaganda. Correcto, a eso iba. Vamos a hacerle propaganda, pero no, no, no. Es patrocinado por alguien más, menos por ellos, pero sí. Para los que les gusta la comida china pueden venirse acá para Acajutla y se van a dar cuenta de lo que les estoy contando. Siempre y cuando no cambien chef. Pero si cambien chef, ahí no respondo. Si usted viene y no la siente tan rica, pues pregunte. Mire, de casualidad, cambiaron chef y si le dicen que sí, pues ahí ni modo, no hay más que hacer. Pero si es el mismo chef que tiene el sazón que les venía contando, ay, no se van a arrepentir. Aquí seguimos nosotros en este bonito recorrido, disfrutando de este preciosísimo paisaje. Vean las nubes, qué bonitas se ven. Ya me acordé de Hildita que por ahí comenta. Ay, qué bonitas las nubes dicen. ¡Pirulais! Bueno, vea Hildita, vea Hildita, vea Hildita. Acordándome de ustedes los pirulais que aparecen. Siempre que vemos los pirulais nos acordamos de Hildita que hay aquí. Como que le gustan, como que le gustan. Cuéntenos don Danielito de sus pirulais cómo está, cuántos meses tiene, desde cuándo es padre? Sí, desde el martes. La semana pasada que fui a traerlo en un chihuahua, está pequeñito así. Bueno. Parece de peluche. Parece de peluche. Está bien bonito. Si usted quiere conocer al hijito de Danielito ahí pregúntenos. Le vamos a mandar una foto por Whatsapp. Sí. O un videíto, sí, por ahí. Ya es padre responsable, así me dijeron, fíjese. Sí. Me dijeron, es padre responsable porque ahí está pendiente y le da de comer a tiempo. Sí, claro. Así es que bueno, ya está entrenando. Sí. Para cuando le toque día de vera, ¿verdad? Sí. Nos desveló dos noches. Sí. Estuve llorando ahí desde la madrugada. Sí. Pero se acostumbro rápido. Sí, dos noches nada más. Fueron las difíciles. Sí. 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 Como que me persiguen los ajalines. Ja, 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 ja. Ya vio, ¿verdad? Sí. Sí. Ya dije, no se si son ajalines o punches. O azules o cangrejos. algo de eso ok, vean comida casera a la vista, restaurante El Paraisal si estuviera más temprano y no tuviéramos esa otra opción, vean, aquí está Acajutla entonces, si no tuviéramos esa opción y fuera más temprano, hubiéramos pasado al Paraisal, porque también es una comida casera, bastante recomendable usted ya la ha probado, ¿verdad? sí, es bastante buena sí, es muy buena cuando a comida casera se refiere ay, es bueno mis dos restaurantes favoritos, El Paraisal y La Bendición pero El Paraisal tiene nada más sucursales aquí en la zona de Sunzonate de hecho, sus tres bueno, no le puedo decir sucursales, porque son dos sucursales y creo que una central, pero están ellos ¿cómo podríamos decir? localizados, ¿verdad? localizados aquí en Sunzonate sus tres restaurantes el central como que está en Sunzonate allí entrando a Sunzonate por la calle vieja ahí, cerquita a poquitos metros si usted pone restaurante El Paraisal ahí le va a salir el segundo es este que acabamos de mostrarles aquí en Kilo 5 y el tercer restaurante está en Acajutla también que ahorita vamos rumbo a Acajutla pero la verdad no vamos para el restaurante El Paraisal vamos a visitar la comida china más rica de esa línea ¿verdad? de esa marca ¿cómo dijo usted? cadena de esa cadena eso es lo correcto China vamos a ir a que don Danielito deguste y él va a decir si está rica o no sí vamos a ver qué tal está sí ojalá que sí esté bueno ojalá que no haya cambiado China sí aquí estamos llegando a Kilo 5 el famoso Kilo 5 y ahorita ya vamos avanzando un poquito despacio pero sí a veces hace tráfico no es siempre ahorita se ve un poquito de tráfico pero en un momentito más estaremos pasando por allí a tomar la calle que va para Acajutla bueno y por aquí estamos llegando ya aquí los 5 ahí está el rótulo que dice Sonsonate Acajutla aquí se repite sí a la derecha aquí vamos Acajutla Sonsonate y aquí están los famosos quesos de oriente debemos de esa visita porque ahorita las tripitas ya no pueden esperar ahí está el gran rótulo China a 3 kilómetros ya estaremos llegando ya estaremos llegando queda bien cerca a pocos minutitos de kilo 5 en el centro comercial el encuentro Acajutla increíble pero ahora hay centros comerciales de esos por todos lados ¿se ha fijado don Danielito? sí, he visto eso que hay ahí en todos lados también creo que hay uno en Apopa ¿no? sí en Apopa en Águilares por todos lados la verdad nosotros tenemos dos bien cerquita pocos minutos ¿verdad? sí, bien raro está eso que casi que la pared está sí, están súper cerca uno a un lado y el otro al otro lado uno del lado sí, uno del lado de Lourdes y el otro del lado buscando pico ah, el otro de la calle ajá sí, sí ajá uno del lado de Lourdes y el otro del lado buscando pico pero todavía no es Opico pero bueno ahí se llama centro comercial el encuentro Opico donde queda bien cerquita de Lourdes ¿no? ¿verdad? sí, sí no, sí súper, súper cerca sin tráfico como a tres minutos tres minutos tres minutos vamos a tres minutos uno para un lado y el otro para el otro lado ¿verdad? a nosotros nosotros en medio a eso me refiero ah, sí, sí ya vamos a llegar a la derecha un poquito adelantito un poquito adelantito creo adelante del camión creo yo por donde se ve que el rótulo es el rótulo rojo ¿ya lo vio? sí y yo nunca he venido por acá ok aquí es a Cajutla se lo presento donde está el rótulo de Pizza Hut por ahí está el centro comercial y abajo está el rótulo de la comida china la famosa comida que hemos estado afamando en este video vamos a preguntar si se mantiene el chef o no hemos llegado a nuestro destino aquí estamos arribando puerto de Cajutla de Cajutla centro aquí vamos a entrar correcto aquí y ya está en la entrada al centro comercial aquí a la izquierda nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones y hasta pronto bye adiós adiós ¡Gracias!